En resumen En tu alma le sonrío a la vida porque tú eres mi alegría En tu boca encontré yo mis sueños, en tus labios el beso perfecto En tu cuerpo encontré yo mi destino, en tus ojos esas noches que ya no te habían sentido En tu boca encontré lo que quiero, en tus manos pasión y deseo En resumen te diré que eres mi todo, mi cielo, mi fortuna, bendición y mi tesoro En resumen te diré que eres la niña que enamora a mi tiempo y a mis días Que desde que me diste de tu alma le sonrío a la vida porque tú eres mi alegría En tu boca encontré yo mis sueños, en tus labios el beso perfecto En tu cuerpo encontré yo mi destino, en tus ojos esas noches que ya no te habían sentido En tu boca encontré lo que quiero, en tus manos pasión y deseo En tu boca encontré yo mi destino, en tus labios el beso perfecto En tu boca encontré yo mis sueños, en tus manos pasión y deseo Na 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 na, mi cielo, mi fortuna, bendición y mi tesoro